Amigo, le estamos transmitiendo desde la colonia Lázaro Cárdenas en San José del Valle. Aquí nos encontramos en la calle Agustín de Iturbide, en el cruce con la calle México. Aquí en este lugar reportan que hace unos momentos hubo una fuerte movilización policíaca por parte de las autoridades federales, quienes manejan vecinos del lugar, que de manera prepotente llegaron aquí a este sitio, a esta calle Agustín de Iturbide, donde después de haber correteado a varias personas, pues llegaron a esa misma calle y golpearon una camioneta, una camioneta de color negro con placas del Estado de Guerrero. Esta camioneta, pues de manera brutal, le quebraron los vidrios. Se desconoce qué es lo que andaban buscando, pero lo que sí se dio a conocer por parte de los vecinos es que ellos llegaron en dos camionetas y pues tronaron los vidrios de este vehículo, este vehículo, un Honda, este vehículo al cual le causaron daños. Dicen los vecinos que, pues los elementos federales llegaron muy recio en sus camionetas, en dos unidades, y pues de manera prepotente llegaron y empezaron a quebrar vidrios de este vehículo. Este vehículo, como usted puede ver, se encuentra dañado. No sé qué hayan encontrado en esa camioneta, se desconoce en más detalles, solamente se dio a conocer que las autoridades federales llegaron a este vehículo y sin decir alguna otra cosa, pues empezaron a quebrarle los vidrios. No encontraron a nadie. La camioneta aquí está. Se comenta que los elementos de las Fuerzas Federales... Se nos está cortando la transmisión, la señal. Le comentaba, comenta vecinos que los elementos de las Fuerzas Federales llegaron a este lugar y, pues, después de haber perseguido a algunas personas...